Continuamos con más información y en Claromecó se llevó a cabo la décima edición de Danzares Sonia junto al mar y una vez más el grupo folclórico Sembrando Patria de nuestra ciudad estuvo presente. Vamos a comunicarnos con su profesora, con la directora del Ballet Sembrando Patria, Sonia Irigaray, a quien tenemos en línea y le decimos muy buenos días, gracias por atendernos Sonia. Hola, buenos días, gracias a ustedes por llamarme. Sonia, una vez más participando de Danzares Sonia junto al mar. Sí, por quinta vez, gracias a Dios pudimos estar ahí presentes. Contanos cómo fue la experiencia, cómo la pasaron y qué fue lo que lo que presentaron como peguajenses. Bueno, la experiencia muy linda, creo que una de las mejores porque nos tocaron días hermosos así que no solamente los chicos fueron a bailar, sino también a disfrutar un poquito de la playa. Presenté grupo de jóvenes y de adultos. Así que los dos días hubo presentación de Sembrando Patria. ¿Cuántos días fueron? Y fuimos viernes, sábado y el domingo después de hacer un poco de playa, pegaron la vuelta a los chicos. Perfecto. Contanos cómo fueron los días, cómo le tocaron. Los días maravillosos, así como estuvieron acá. Pudimos hacer playa, los chicos compartieron, porque en la municipalidad de Tres Arroyos nos facilitó un lugar, Napolonia, donde los chicos podían tener cama, cocina, baño, o sea, no tuvimos que ir a un camping como otras veces. Y bueno, ellos pudieron disfrutar, estaban a media cuadra de la playa, así que se manejaban sin tener que andar en auto. Nada, la pasaron genial. Todos la pasamos muy bien. Buenísimo. Y a la hora de subirse arriba del escenario, ¿qué fue el repertorio que regalaron? A la hora de subirse al escenario, bueno, el viernes se presentó un grupo de adultos, que hicieron tres danzas norteñas, después las chicas jóvenes con un malambo que ya le habíamos presentado acá durante el año. Y el sábado se presentaron el grupo de adultos mayores, también con tres danzas norteñas, y las chicas jóvenes que hicieron una suite del Cuervo Pajón, que bueno, estuvo muy linda, estilizada. Perfecto. Sonia, contanos, ¿se traen experiencias de otros valets? ¿Se traen amistades? Sí. Experiencias de otros valets, sí, porque ves un montón de cosas lindas, a ver, pequeños, adultos, todas las edades. Yo este año no llevé a mis peques, otras veces los he llevado. Recuerdo que los has llevado, sí. Sí, este año no, porque bueno, en realidad yo iba con con mi beba y no sabía bien si iba a poder estar presente todas las noches. Entonces no quise como hacerme cargo, en una palabra, de los más pequeños. El año que viene, si Dios quiere, vamos a volver a llevarlo. Contanos. Sí, 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 decime. No, la que la experiencia es eso, ver niñitos muy, muy pequeños bailando, gente muy adulta bailando, el grupo de danzares que es maravilloso porque tiene de todas las edades y tiene un nivel muy lindo. Así que bueno, sí, experiencia de amistades haces y por ahí te quedas en contacto con otros profes para para ir a otros lados a bailar. Qué lindo, qué lindo. Esta es la décima edición, es un certamen que va tomando dimensión en 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 Claromecoy, en la zona. Contanos. Sí, esta es la décima. Nosotros de las de las diez hemos ido cinco. En realidad, este año notamos como que hay hubo mucha menos gente, muchas menos delegaciones. Evidentemente, la parte económica está afectando mucho porque no es fácil en este momento viajar mucha gente y poder moverse. Ojalá vuelva a retomarse, vuelva, no sé, la economía suba un poquito y la gente pueda, le pueda ser un poquito más fácil. Nosotros pudimos viajar porque teníamos plata en el pozo de la escuela, que habíamos hecho un festival y bueno, lo que faltó se puso entre todos, algunos fueron en auto, pero sinceramente es muy difícil porque cuesta muchísimo y bueno, y no tenés ayuda de nadie. Qué increíble, pero bueno, se pudo, que eso es lo importante y a empezar a trabajar para también estar presente el próximo año. Sí, si Dios quiere, esa es la idea. O sea, ya nos volvemos pensando en que el año que viene volvemos a ir. Tal cual, ni hablar que sí, seguramente así va a estar. Sonia, te agradecemos por la información, los felicitamos por una vez más estar presente en este certamen y por dejar bien alto nuestro folclore, nuestra danza y nuestro nombre de Pehuajó. Sí, gracias a Dios, eso es lo que me traigo, más allá de la experiencia y del lindo que lo pasaron mis alumnos, el hecho de haber representado a mi ciudad de tan buena manera. Así que más que contento. Te felicitamos por eso y en vos un saludo a cada uno de los integrantes del ballet. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto y a tu disposición como siempre. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Sonia Irigaray, profesora del ballet Sembrando Patria, contándonos acerca de la experiencia vivida un año más por quinto año consecutivo en Claromecó, este certamen Danzares Baila Junto al Mar en su décima edición.